Música Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a War Thunder, soy con vosotros En el video de hoy la idea era jugar con el PLSS Para compararlo con el Leclerc, ya que el Leclerc es bueno Pero el PLSS es hasta mejor Pero, como estamos de Black Friday Hay K-50 baratos ahora Y son una plaga Así que lo que haremos es sacar el antiaéreo Y esperarles Vamos a poner el radar a 20 kilómetros ¿Cómo se hacía? No, aquí no es Radar 8 Ahí va Seguramente vendrán Los K-50 Así que ¿Cuántos leopards? Pero bueno Soy el único que estoy En 11-0, ¿no? Pues espero que os alegren de verme ¿Dónde están esos K-50? El aeropuerto dispara por ahí Algo hay ahí ¿Qué me ha dado? ¿Cómo que detrás? Pero está campeando el spawn ya Pero si Pero esto es increíble Mira dónde está Bueno, vamos a recibirle Mira qué rata Van aquí Rata clavaquera Van aquí A ver dónde se ha metido Por aquí Otro 7-80 ¿Dónde está? Abramsito No sé cómo se llamaba Pero bueno Están matando a todos Están matando a pinta muy bien Y sacan un Fockeball Es que estos Leopards Premium No sé qué esperan conseguir No sé yo Si meterme aquí Será buena idea Al menos el 2 Está bien A capturar conmigo Eso Me reconforta ¿Están set? ¿Dónde estás? Oigo algo Aquí Ahí está Está por aquí A tu casa Ok Algo hay pero No lo veo Parece que estamos controlando Al menos Al menos 2 puntos De 3 Pero bueno Es suficiente Mientras no me bombardeen Todo irá bien Uy Uy big light panzer Como reparte Uy 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 F4 No 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 Eso no es bueno No Mate al aliado No puede ser Que gaffe Epa Hola Buenos días Y buenas noches Y buenas noches Y buenas noches ¿Dónde está el rante agredido por aquí? Van a querer venir a por mí Está clarísimo Lo veo aquí Me preocupa El phantom Nos va a llegar a un maverick Pero vamos Fijo Uy Gracias Uy no 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 Uy eso es malo ¿Dónde unos antiaéreos? Venga va El 2k Valiente Vale Mataron el phantom Me daba más miedo El phantom Que el a 10 Sinceramente Vamos 2k Yo sabía que tú Vuelas Perfecto A ver De aquí Serían misiles Así que vamos a ver Quién ha sido Me preocupa un poco Que me den de aquí Pero derecha Hola ¿Alguien en casa? ¿Alguien en casa? ¿Alguien en casa? Me ve Me ve En el minimapa ¿Alguna Tira humo? Vengo a porti Cerro He pensado que me va a disparar pero no Se ha venido Mira este que mono Pues muy bien el PLS Pensaba que iba a haber una avalancha de K50 pero al final no Pero el PLS se ha demostrado ser bastante buen vehículo A ver si tenemos algún combate un poco más Como lo digo, más equilibrado, más cara a cara Estamos contra rusos pero hay un flag panzer Así que hay dos Así que me podré permitir el lujo de usar el PLS Me voy hacia A Hay un Thor y todo Thor es malísimo la verdad, muy decepcionante El hecho que salgan los misiles hacia arriba Te limita a disparar a alguien de cerca Se te acerca un K50 y no haces nada Si al menos tuviera los 16 kilómetros de alcance que tiene la vida real Al menos compensaría pero No sé, un poco castrado ha quedado el Thor Tenemos gente ahí Uh, buena, buena Buena recámara te ha llevado ahí Ya lo remataron Valiente el Rui Cat Como corre Ya está Ya lo mataron Le he agafado la vida al Rui Cat Uy, el TKX Poca vida le queda también Ahí va Es que no sé por qué cruzan por campo abierto Esta gente no No sé si es su primer día pero ¿Qué pasa amigo? ¿En serio? ¿No te ha hecho mucho eso? Está muerto Maldito serie T Es que aguantan todo Lo recargo antes que tú Venga ¿Qué me ha dado? 9 segundos Ahí se va Y se van Es que si tienes el Type 10 Tienes el Type 90 Saca el Type 90 Que no es mal vehículo Están tomando No sé Pero esto qué es Están haciendo un Blitzkrieg Pero vamos Aquí hay uno No le he hecho nada Absolutamente nada Por la ventana No, no cuela No le he hecho nada ¿Dónde está el Abrams? ¿Dónde estaba? Estaba ahí. Y ahí sigue. Ah, como mira. ¿No tiene visor a hacer? Se ha ido. Ay. No me gusta. No me gusta esta situación. No. ¿Dónde está el que ha capturado? ¿Dónde está el que ha capturado? No me gusta. Aquí hay luego. Acaba de disparar Volverá con un helicóptero Tengo pruebas pero tampoco dudas Por suerte la edad británico está Atento a todo Hay que capturar que si no perdemos Uy helicóptero Mira No ha tardado nada Tenemos más gente que ellos Tenemos que poder Con ese equipo Bien, Weasel, bien Por favor, helicóptero No me matéis Retámara Quieto Quieto ahí No está, lo abramos Uy Qué dolor Me han pillado Bueno A veces pasa Qué hacemos, qué hacemos Helicóptero Es que tendrán antiaéreos Fijo Y necesitamos 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 tanques Vamos a sacar el S3V-122A Que prácticamente es Lo mismo Lo único que cambia Es que no tienes el periscopio Pero tampoco es que lo use mucho Tengo DM-33 Solamente Porque no me saqué La munición buena aún Estoy solamente Con el PLSS Y casi nunca mueres Ahora porque me han pillado De lado Pero aguanta bien El PLSS Aguanta bien A ver si veo al Al DA ¿Dónde estás? No, esto no es Lo mataron Muy bien Me parece Perfecto Mi 24 ha pillado ¿Hay otro? No parece que no Quieto ahí Chungosquita No murió de milagro Este 2A6 ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy, me dejó sin anillo Esto es malo Hay alguien cerca de ese Pero creo que no pasa nada Para tu casa Justo a tiempo Justo a tiempo La reparación Justo a tiempo Uh, ¿qué pasó? Ah no, ¿qué ha pasado? Se arriesgo Disparando con la recámara En amarillo Y no hubo suerte Hay otro ahí Está muerto Creo que está destruido ya Aunque algo marcan Algo sale marcado Y no sé qué es Aquí no hay nada Uh, 2200 puntos Habiendo muerto una vez Es que Suecos Están Están Repartidores Yo sinceramente Creo que son los mejores En BTs del juego Los PLSS Bueno Los 122 En general No salen más, ¿no? Ay, qué lástima Ay, qué lástima Unos cuantos más Estaríamos rascando La nuclear Qué fantasía De tanque Qué fantasía Casi, casi Casi tengo la La bala buena Pero bueno Esto será todo por hoy Sobre los Streetswagen 122 Espero que os haya gustado Si os haya gustado Dadle un poco de amor Y cariño al canal Y yo me explico aquí de vosotros Os veo En el próximo vídeo Chao, chao